explicarla pero la explicación es hacerle análisis que les ayudo a ustedes a la explicación de la cuerda de masa básicamente es definir qué zona es la zona de préstamo no necesariamente la zona que esté arriba o la que esté abajo, la que esté a la derecha o la que esté a la izquierda, la zona de préstamo toca analizarla en la medida que uno va avanzando en la medida que uno va avanzando el recorrido en la medida que uno va haciendo el recorrido también puede ser que tenga sentido la explicación ya me confirmo cuando se les aparezca la diapositiva presentar ahora bueno ya está compartiendo ya estamos compartiendo bueno, ahora esta vaina tiene no sé cuándo hiciera la actualización del Meet ahora tiene levantar la mano, que eso no lo tenía el Meet sino solo lo tenía el Zoom entonces ahí también está cuando quieran opinar me avisan por lo que tengo que cambiarme de pantalla para si tienen alguna duda entonces Julián me hizo la pregunta sí señor Julián la interpretación muchas interpretaciones a ver a ver cómo la piensa con esta le voy a poner uy, todos quedan negros de la clase pasada también muy aburridos está así negro bueno, pensemos en a ver, una forma normal de masa es un proyecto balanceado en cortes y rellenos eso tampoco pasa porque un corte de balanceado quiere decir que tengo bueno, una zona muy quebrada bueno, digamos eso Julián entonces a ver lo voy a hacerle este es el volumen de ya no me gustó ese dibujo voy a utilizar voy a utilizar eso que me ha funcionado que es insertar una tabla de pronto solo con esto sí sombrero ninguno y hagamos esto como las y como para por la plantilla bueno hola y no no me quedó lo que era pero bueno entonces Julián por ejemplo tenemos que tener como referencia esta bueno este mal de pulso entonces calcamos el ritmo este siempre es nuestro eje de asisas porque estamos analizando la vida en la medida que baja defino que este es el volumen de de corte positivo para mi ejercicio este es el volumen de relleno negativo si lo quieren hacer al rey no hay problema porque para ustedes relleno puede ser colocar entonces yo puedo poner corte porque produzco material si no importa si es claro pues tendrá tendrá la forma al revés y los signos explicarán solos entonces Julián por favor ahora explicación de esa vamos a poner puntos intermedios voy a poner el punto A y voy a poner el punto B el punto C y ¿qué podríamos analizar de esa gráfica Julián? que se necesita o sea que al final en el punto o sea al final en el punto digamos el D se se acaba necesitando material se acaba necesitando volumen de relleno entonces se necesita material ¿qué más? o sea que en el punto A hay como un equilibrio entre lo que se produce y entre lo que se necesita entonces empieza uno en ese orden entonces para llegar hasta hasta el punto A está equilibrado de manera que como es acumulado hasta aquí hasta este punto se produjo material hasta que se produjo corte así sea poquito pero se produjo este material que se produjo hasta acá va a quedar con azules para va a quedar con azules para esta parte este material que se produjo este material que se produjo es de corte se necesita para acá entonces esto balancea esta parte aquí se empieza a necesitar material ¿hasta dónde? hasta el punto máximo que es donde hasta ahí se necesitaba material porque aquí de empezar a pedir aquí ya empiezo a producir corte porque se empezó a cambiar la curva entonces aquí yo pensaría que el material que se produce se produjo en esta zona ¿sí? se produce en esta zona y al producirlo en esta zona este material funciona para acá y sigue produciendo tanto material que llega hasta otra vez el punto máximo que será por acá y nuevamente esa zona de producción que empieza a durar material ese material lo voy a utilizar hasta este punto ahora lo interesante es esto esto puede tener dos tipos de análisis para esta parte pero de todos modos de todos modos empecé a producir material hasta aquí volumen de corte en cantidad máxima y empecé a anitar y empecé a anitar máximo hasta acá y solo pudo producir hasta ese puntico eventualmente lo que dice Julián al final es cierto solo pude producir al final esto de manera que este material estaba para acá y en este caso podría ser para un ejercicio que tengo un déficit de material de corte o sea ¿qué pasó? me faltó me faltó material para rellenar la idea podría haber sido bueno la cantidad que sea otra manera de entender la parte final de ese ejercicio es a ver cómo me lo saco como diapositivo no me lo dejé pero no me lo saco no me lo saco no me lo saco ¿Me están viendo de nuevo? Sí, señor. Ahí sí, como Gerson, tenemos problemas. Bueno, ya solucionamos otra vez de nuevo. ¿Se puede llamar? Señal. Pero bueno, aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Me están viendo de nuevo? Ya me estás presentando. Listo. Entonces, seguimos con esto. Otra manera de ver el final de esa gráfica era pensar que esta zona sí está balanceada. Voy a hacer ese pedacito dibujo acá otra vez. Entonces, tengo... Tengo, tengo, tengo... Este eje. No necesariamente... No necesariamente el hecho que esté... Bueno, más o menos todo así. Bueno, ahí. No necesariamente que corte, hay que decir que está balanceado. Uno puede... Ese es un análisis y uno podría pensar que esta cantidad... Esta cantidad P es la que necesito. Entonces, uno podría pensar que ese de algún sitio... De algún sitio adelante del tramo lo puedo traer. Pero puede ser que uno a uno le toca hacer los análisis que considere oportunos. Ya me puedo decir que esta zona está balanceada. Y puedo decir que todo este material que se está produciendo... Un poquitico más duro eso. Este material que se está produciendo, que está en mi curva... Todo ese material que se produce... Este pedacito está balanceado en este pedazo. Todo esto que estaba... Puede ser que lo pase por acá. El valor netamente es el mismo. O sea, voy a decir que efectivamente tengo este desfase. Que es la misma cantidad P. Pero puede ser que tenga una obra que por ahora no lo necesita. Eso puede ser que tenga un puente. Puede ser que tenga un túnel. Puede ser que tenga una obra que todavía no ha acabado. Y puede ser más eficiente por ahora. Transportar ese material y balancearlo. Y dejar elementos pendientes. Pero ese análisis... Depende de lo que no tengan el problema. Esa puede ser una alternativa para uso de material. Desfaso ese material y lo hago pendiente. Porque puede ser que ese material tenga una especificación adicional. Y yo lo puedo hacer. Pero entonces hay muchas maneras de hacer los análisis. Si uno tuviera... Es que se le ocurre... Se le ocurre... Bueno, cosas... Por ejemplo... Yo puedo tener... No sé... Por ejemplo, es muy raro que el material siempre se balance. Yo puedo tener una que siempre empezará en cero. Porque pues no tengo nada de empezar al tramo. Por ejemplo, haga esto. Y nunca corte. Entonces uno no podría... Si nunca corta... No va a pensar cómo... Cómo es el análisis de material. Porque uno podría decir que entonces nunca está balanceado. Y no es cierto. Realmente todo es un desbalance. Pero hay zonas que si uno las pensara de otra manera. Están balanceadas. Esto puede ser una. Yo puedo decir que esta zona que produjo... Esta zona utiliza este material. De manera que este material que sale de acá... Yo puedo tener zonas balanceadas. Porque tampoco voy a estar pensando que voy a estar moviendo el material todo el día de lado a lado. Hasta aquí que balancea. Nuevamente se volvió a producir material. No en exceso, pero se produjo. Entonces vuelvo a pensar que aquí empieza a tener otra de material. Y por eso es que aquí se pasó lo contrario. Y aquí otra vez puede ser que esté lo que me sobró. Entonces me sobró un material acá. Tengo un material que me está sobrando. Y yo no al final puedo decir que ese material que me está sobrando. Tengo un material que me sobra al final del tramo. Y tengo un material que me sobra al final del tramo. Porque este material hasta aquí también es un material que se está produciendo. Entonces yo puedo decir que tengo material de préstamo que se va para la zona anterior. Por ejemplo, si ya el material sobra. Y este material sobra. Yo haría esto para analizar, para buscar un botadero. Adelante o un botadero atrás. Porque no tiene sentido mover ese material por toda la hora. Si yo tengo una hora muy larga, ¿sí? Entonces ese es el análisis que uno saca en términos de cantidades para poder entender o poder recomendar soluciones en términos de movimiento de materiales. Julián, ¿eso es un poco más claro para usted? Sí, señor, profe, gracias. Y hay una pregunta en el chat. Ay, muchas gracias. En el chat pregunta... Lo que está debajo de la parte de corte y las tizas es material. En el último ejercicio, o sea, esto... Lo que me pregunta es Wilson. Wilson, ¿estamos hablando de esta parte? Sí, profe, de ese pedazo. Claro, es material. Por favor, te digo, esta es una manera de verlo. Creo que esto sí me lo grabé como imagen todo, sí. Venga. Ay, no. Deshacer, ¿no? Porque si no me pierdo la imagen. Otra manera de hacerlo, pues, si lo hicieran al revés, o al revés, no. Es que, digamos que no hay derecho para hacer eso porque usualmente cuando uno ya está haciendo estos, ya tiene problema. Y está sentado con el de presupuestos. Entonces, una de las primeras labores que sea un ingeniero, que es sacar cantidades y estar revisando eso. Entonces, si usted lo ha analizado en material, ¿qué pensaría? Que hasta aquí tiene cierto material. Digamos que es diferente. Digamos que es diferente siendo lo mismo. Y dirán que ahora sí los confundí. Porque yo tengo una zona de material que uno diría de entrada. Entonces, nunca balanceo nada. Y si yo tengo esta zona de material... ¿Qué pasa acá? Que yo tengo la máxima producción. Digamos que tengo un cerro, una pequeña protuberancia en el terreno, y me produjo todo este material. Y nunca la gasté, ¿sí? Entonces, otra manera de verlo es que, por ejemplo, esa cantidad finita, la gasto solo hasta acá. Esa cantidad finita de la gasto está acá y tengo un saldo. Pero aquí vuelvo a producir, ¿sí? Igual este material es una zona que voy a estar produciendo siempre. Y esta zona, esta zona tan pronto, yo pongo un punto y trazo una línea horizontal, es una zona que en cantidad no está balanceada. Entonces, lo que yo puedo decir en términos, en términos es que este material lo uso y tengo, digamos, esta zona de... Bueno, de ganancia de material. Dirán que uno busca en los cortes, pero son maneras de hacerlo, ¿sí? Tengo zonas pequeñitas, de cambio y relleno, y vuelvo a tener lo mismo. En últimas, este contrato, por ejemplo, este proyectico, estaría desbalanceado. O no estaría desbalanceado. El ejercicio de este, el ejercicio de este contrato es que me toca buscar es botaderos. Porque acuérdense que este es el resultado de tener un material en varios puntos, que así sea poquitico, todo va sumando hasta que llego hasta acá. Y aquí empiezo a tener las barritas en sentido contrario, ser las cantidades que empiezo a necesitar para la otra actividad de relleno hasta cierto punto. Sí, por eso digo que esta es la consecuencia de tener los valores netos. Y este es el resultado como que ustedes tengan, tengan ustedes, les dieron lo de la semana y no gastaron mucho. A final de semana, para el viernes tienen este dinero, pero no gastaron tanto. Llegaron aquí con esta cantidad de plata el lunes y los vieron a consignar. Los vieron a dar la mesada. Entonces, otra vez el viernes están acá. Y otra vez el lunes está aquí, gastaron más poquito, de pronto gastó mucho, pero ustedes tenían ahorros. Al final del cuento, ustedes quedaron con ahorros. Ya lo que gastaron, todos los gastos que tuvieron no fueron iguales a todo lo que ustedes habían ahorrado. Y en últimas, por eso se habla de una curva de masas, hablando de un balance de eso. Esto también se utiliza en hidrología. Cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, las ganancias o las pérdidas de agua, entonces esto realmente es, por ejemplo, la evapotranspiración, que es el fenómeno que pasa por las mañanas cuando hay tanta neblina que el agua empieza a subir. Entonces uno va midiendo y va diciendo, en función del tiempo, se está evaporando tanto, se está evaporando tanto, estoy perdiendo agua, estoy perdiendo agua, estoy perdiendo agua, llovió, entonces se va para el otro lado, ahora tengo mucho abastecimiento de agua. Al final del día, si el cuerpo de agua subió de nivel, pues tuvo esa ganancia. Y es la explicación de eso. Si al final del día o el periodo de tiempo el cuerpo de agua bajó, pues es la explicación de que, por ejemplo, se evaporó más, se filtró más agua de la que llegó, y son curvas de masas que funcionan a lo largo de una serie de tiempo. O una línea de distancia, que es un fenómeno que se registra en la medida que va avanzando. Estas serían varias, en teoría Julián es lo mismo, pero pues depende cómo uno le pida en el trabajo, pues uno entrega los resultados, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Perdón, esa pregunta fue de Wilson. ¿Alguna otra pregunta adicional? Profe, esto, yo quería preguntarte, bueno, si en mi caso yo tengo un montón de material, pues que me sobra. ¿Qué es un montón de material? Me tengo más volumen de recorte que volumen de relleno. ¿De recorte o de corte? De corte, perdón. ¿Recorte suena como con tijeras? Yo puedo, es que tú en un punto nos dijiste que no todo el material servía, que había material que no tenía la capacidad. Claro, eso es cierto. ¿Hay alguna forma de clasificar el material para...? Claro, claro. O sea, mi pregunta es, ¿en la práctica cómo hago yo para, de todos los volúmenes de corte que tengo, usarlos que sí puedo para relleno? Bueno, pues realmente eso tiene otra, eso tiene otra, eso se analiza en más gráficas adicionales, porque eso ya tiene que ver, cuando uno hace un estudio de vías, uno tiene que definir, yo creo que dejémoslo para este, uno cuando hace un estudio de vías, el contratista, el que sale del diseño de vías, tiene que primero hacer su diseño, como eso, y tiene que tener dos consideraciones. Tiene que buscar los sitios de... ¡Ay! Se me envió la palabra propiedad. Tiene que buscar un sitio que son los sitios de botaderos. Tiene que identificar dónde puede disponer el material. Y tiene los sitios de... Se me va a hablar, espero que me acuerdo de la política, suministro de materiales. Bueno, suministro de materiales está asociado a las posibles canteras, de dónde va a sacar el material que sí cumple. Usualmente el material, el material en cantera, el material en sitio, no es un material que cumpla por sí solo. Usualmente, esos materiales son armados, en la medida que debe cumplir algún tipo de granulometría. Granulometría, en términos, como les he dicho, todo el curso de cocina, eso es que cumple una receta de tamaños. Si el material tiene la resistencia, yo tengo que garantizar que tenga cierta curva granulométrica para que tenga tantos, el adecuado balance entre materiales pequeños y materiales grandes para lograr una buena compactación. ¿Sí? Entonces, ese es el material que uno compraría. Si estoy tan de buenas, o tengo material que me cumpla eso, yo puedo triturarlo para utilizarlo, y esa sería la salvedad. Entonces, mi curva de producción de cantidades totales, se va a terminar distribuyendo en dos tipos de curvas. Entonces, una del material que sí me sirva, que esa, más otro pedacito de curva, que debe ser algo así. Estas dos sumadas, esta curva y esta curva sumada deben ser el volumen total. Pero, por ejemplo, esta puede ser la de material orgánico, que no sirve para nada, o sea, todo toca botarlo, y esta puede ser la de material que sí sirva. Que uno logre sacar un material en piedra, en grava, en algo de base, y por ejemplo, que estaba en roca, y hace hacer que lo utilice en andenes, en urbanismo o algo, y funciona, eso es eficiencia. El material orgánico, una parte utiliza, como les contaba, o como hablábamos ayer de la práctica, que uno usualmente saca céspedón, y lo acumula y lo guarda. Pero mucha de la tierra orgánica, mucha de la tierra orgánica la guardan, porque cuando yo tengo que hacer, como les decía en la edición pasada, tengo que hacer ejercicios de empradización, entonces usualmente yo tengo mi vida, y si por ejemplo este era el talud de conformación, y el terreno venía de esta manera, y así quedó, bueno, así quedó conformado, entonces en esta zona, esa es la zona que eventualmente se pone el céspedón, que son los cuadritos que les decía, con eso uno preempradiza todo esto, entonces todo ese pasto, por ejemplo, lo guardan, lo quitan en un sitio y lo ponen en otro, y lo van regando para mantenerlo, dicen ellos prendido, o mantenerlo vivo, para que cuando yo acabe, este pasto me ayude a proteger los costados de las vías que estoy trabajando, ¿sí? Digamos que son las barandas. Para que los vehículos que hayan pasando, de alguna manera estén seguros. ¿Sí? Algo de ese estilo. Entonces, hay mucho material que se recupera, entonces, pues, hay vías de garano, se produce 100 cubos, de los cuales, de los 100 cubos, de los 100 metros cúbicos, logro sacar 50 de material orgánico, tipo pasto, que le sirve ese céspedón, pueden haber unos 100 o 200 de tierra negra de material orgánico, y puede ser que haya otro material que competentemente me sirva, ¿sí? Entonces, obviamente, esa es una curva neta, en volúmenes totales, pero hay curvas, y uno va a trabajar con varios tipos de curvas, depende del material que le funcione, ¿sí? No en todos lados es el pasto verde, en otros lados es el terreno totalmente árido, y depende, depende también, depende del origen de los suelos. Yo les contaba eso. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una matriz de sedimentarias con piedras muy grandes, o sea, bueno, no sé si ustedes puedan ir, ¿alguno se ha bañado en río? O eso tiene muchos gérmenes y no los dejan bañados ya en río ni nada de esas vainas. Sí, pero es obvio. ¿Obvio? Lo que es obvio para uno no es obvio para todos, mi doctora. Yo me bañaba en represas, pero en río no. Pero, por ejemplo, en esta, los que han ido a río y en río en zona quebrada, bueno, no, en zona quebrada no, por ejemplo, van a encontrar en algunas zonas de ríos curvos, donde en ríos curvas son unas piedras grandísimas que normalmente son totalmente lisas, ¿sí? Solamente los conocen como bolos o cantos redondeados. Por ejemplo, esos materiales son terriblemente duros. O sea, eso era una roca que se cayó en algún momento un pedazo, lo que les contaba, se cayó un pedazo grande de roca, se desprendió y te dio tantas vueltas sobre el terreno que al final quedó. Y uno los parece y parecen bolas perfectamente talladas. Ese material era tan duro que nunca se pudo partir, sino se fue, se le fueron de golpe en golpe quitándose las aristas hasta que era una piedra y llegó el río. Llegó el río y en el momento del río estaban todas las piedras acumuladas. Por ejemplo, este material es un material, es un material malo para construcción porque es muy duro. Entonces, si el material es tan duro que no lo puedo romper para acomodarlo en pedazos como yo no necesite, pues me estorba. Entonces, por ejemplo, si encuentro una matriz en las zonas de los ríos, porque así se consolidó y caían las piedritas, luego cayeron otros materiales, luego hubo otra capa de material y eso quedó tapado, pero cuando empiezo a hacer la excavación a quitarlo, me encuentro con todo eso, pues un material, aunque sea muy duro, no me sirve y me toca empezar a mirar cómo lo saco, cómo lo retiro y esos son los escenarios que me toca a mí pensar en que la curva que hablamos es una curva neta y me toca tener curvas adicionales para mirar cuándo puedo utilizar los materiales porque al final es como tener la despensa, sé que tengo material de un tipo, sé que tengo material del otro y lo puedo utilizar en determinado tramo, puede ser que todo el material orgánico lo necesite en esta zona porque en esta zona voy a tener alguna zona de vías peatonales, estoy dando un ejemplo, entonces voy a tener alguna zona de urbanismo con algo de vegetación y entonces me toca guardar todo ese pasto para volverlo a utilizar, ¿sí? Eso es muchas, 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 muchas cositas menuda en la parte de ya hacer la ejecución de horas porque pues es el diario y cada, cada decisión que ustedes tomen de ese estilo pues es una decisión que realmente afecta presupuesto y afecta los costos, entonces siempre van a tener que estar pendientes de esos, de esas actividades pero que le digo, eso es en la medida que ustedes ya, ya ha graduado, pues usualmente los primeros trabajos que uno tiene es contar material, que parece que un trabajo menor pero pues ahí está, ahí usualmente está la utilidad o la pérdida de un contratista porque la idea es que todo lo que pueda utilizar lo reduce y eso va a favor de la economía del proyecto, ¿sí? Y que la plata alcance. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna más, escriba? ¿Saraí? ¿Es la misma, Saraí? ¿Saraí? ¿Esta era la pregunta? Señor. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, acabo de llegar un correo, dice taller 9 pero es, es la clase, era una clase. ¿Era una clase? O sea, son los datos de los que trabajamos con la cota roja, pues, el día que explicó cómo hacer, cómo sacar los HRs. son los mismos valores igualíticos, revisen, no creo. Sí, pero no dice nada, o sea, es la clase, la diapositiva. Sí, profesor, las diapositivas del PowerPoint. Claro, no puede ser, mandaron el que no era, entonces confirmamos, yo estoy esperando que se sorprendieran porque les mandaba el taller. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer el correo, ¿ok? Se me fueron las luces. Entonces, vamos a hacer reactar. No, no están todos. Entonces, aquí está, y me voy para acá. Ah, tienen toda la razón, ya entendí qué fue lo que pasó. Tienen 10 minutos para que lo lean, que vayan escribiendo preguntas y a los 10 minutos empiezo a responderlas todas, pero por favor lean. Aunque les voy a mandar ahí, leanlo todo y vuelvo a decir, tienen 10 minutos a partir de que me confirman que le llegó. Entonces, ¿me confirman que les ha llegado? Ahí no pido. Uy. ¿Llegó? ¿Llegó, llegó, llegó? Sí, señor, ya llegó. ¿Listo? Señor. 7 y 39, al menos 5 minutos, si alguien pregunta, pero por favor leanlo, bonito que lo leas completico. Me va a servir un tíntico mientras tanto. no, es una seguridad del gobierno que decidió no, si los empleados o los empleados o los empleados, pero más bien, es complicado. En un año al menos el gobierno que lo dejaron es complicado y el gobierno ahí tengo. Uy. 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 con la hermana, nada más pero el amigo no dijo, no va a funcionar pero entonces se colocó toda esa cosa ahí poco a poco uno se estaba hablando con los otros ya se están vibrando los trenes es que eran muchos muchos y eso fue que tanto colombiano y esos trenes hay que hablar con los niños la señora o sea con los hijos hay algunos de ellos instalados en el mundo y eso no es un idioma en el gobierno conozco colombiano ah bueno eso no se va a hacer ah van a hacer la boda porque el abogado vive el mar en el despacho y el mar no tenía ni el mar a la sección por eso el abogado el abogado el abogado el abogado el abogado dice que que esos identificados se reconocieron en un lugar que el abogado se reconocieron y que van a hacer una reconoción hicieron una reconoción y la respuesta es la misma que no que no esos identificados no son ese entonces tenemos todos esos como el abogado el abogado es el abogado el abogado el abogado no se sabe si lo van a tirar porque el abogado el abogado no sirve según la circunidad del que no lo descubre de los que ha exprimido esa persona con el mismo y la misma ¿será que sirve o que no sirve? pues yo creo que si sirve un punto pero la decisión no va a ser un motivo hay algunos que están preocupados por lo que están realizando esta o que es otra ¿sí? ¿quién te dice? pues yo creo que que no tiene conmuchamiento a las cosas porque el abogado tendría que en tal caso demostrar que no un acto y determinar en los efectivos de la disculpa y la pregunta de eso es difícil ¿se representan disculpares en un profesor 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 de gran coerencia basada en los descubiertos que ya se construyeron los estudiantes de su padre es que presentaron una prueba de un profesor y así se ha obligado de un profesor que va a tener un profesor que es como que era un profesor entonces hay otros expectativas sobre qué puede pasar porque esos estudios han injustamente desconsado en un profesor de un profesor de un profesor pero lo que lo que ha impresionado es la cantidad la cantidad de personas que le acosaron como un profesor mal se está viendo otro destino muy interesante para hablar de un profesor portugal portugal eso es correcto sí porque donde los requisitos son menos exigen y no hay tantas cosas pero está creciendo vaya camina vaya camina pues ahora sí hay que no hay que hay que no que no hay hay que no que hay que no lo que sea triste ahora es un de cuatro años que no 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 ellos son de la madre de esa también de nada y no 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 y y y y y y y y Gracias. 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 Bueno, quiero preguntas orales. La respuesta para Wilson es sí. Gracias. 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 A partir del punto 120, se levantaron hasta el 240, y se tomaron 40 por derecha y 40 por izquierda. Entonces, en últimas, esa es la franja que estamos hablando, una franja de 120 metros por 80. ¿Eso es claro? ¿Me suena claro por el segundo? Gracias, profesor. Señorita, ahora el valor de cota roja es el segundo. Listo, pues la pregunta es, se los leo, pero dígame la pregunta, porque es que ustedes lean, así le tocan los términos de referencia. ¿No lee? Es que ese valor. ¿Cuál valor? El valor de cota roja que dice 1002.12.00. ¿Qué pasa? Una pregunta. Si este es el perfil, en la cota roja, arranca en ese punto. Entonces, a partir de ese punto arranca la cota roja. En ese punto arranca la cota roja. El valor es... 1002.12.12. Bueno, es 1002.12.120.0. El valor es 1002.12. A partir de ese punto arranca, si se dan cuenta, si se dan cuenta, la cota negra está en el 900... No, el BM está en el 998. Y sube 3 como... Y sube 3, o sea que la primera altura instrumental es como 1001. El valor que les den. Entonces, la cota negra va a estar por acá. En algún punto, por aquí está la cota negra. Y una hará un recorrido. Y la cota roja hará otra. Que es lo que ustedes tienen que determinar según los datos que les dieron. Y esa es la parte del ejercicio. ¿Listos? ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, es que hay una duda. El 29 cae domingo, ¿cierto? Sí, señora. Ah, que te había hecho que era para el lunes. Pues se los iba a poner para el lunes 7 de la mañana. Pero sé que si les pongo para el lunes 7 de la mañana, ni duermen tranquilos. Entonces, se los dejo para el domingo. Igual, si se ponen juiciosos, lo sacan de aquí a... Realmente está cortico. Es más porque vale doble para que le pongan más cuidado. Pero si se dan cuenta, es cortico. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Ningula por el chat? ¿No es buena por el chat adicional? Señor, yo tengo una pregunta. Pues, o sea, primero, es que no entiendo qué es lo que toca hacer en el... El taller 10, el taller 10 es para los que lo quieran hacer. Si no lo quieren hacer, no hay problemas y esas son las condiciones. Esa es la pregunta que estaba esperando. Entonces, lo que toca hacer en este es el siguiente. Ustedes van a hacer un ejercicio que no me acuerdo. Bueno, ni siquiera va a pensarlo, cómo es el que tienen que hacer ustedes. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio que, de alguna manera, les va a dar... No sé, este ejercicio. Lo van a cruzar contra una curva de nivel que tiene... Creo que hay dos pendientes, digamos que les está apuesto. ¿Sí? Entonces, van a hacer todo el ejercicio ustedes de su S. Van a hacer ustedes todo el ejercicio de verdad de su sección transversal con los puntos que tienen. Van a buscar sus secciones transversales. Y con todo eso, van a solucionar todo lo que ya saben hacer. Después de que hagan su curva de masas, al final, les va a llegar aquí una curva que no sé. Sea esta. Entonces, el enunciado, ¿qué dice? El enunciado dice... Presentar una alternativa al proyecto de trazado en la cual se mejore al menos el 20% del valor final de la cantidad final como diferencia del volumen de corte y del volumen de relleno. Entonces, ¿cuál es la cantidad final que tenemos? La cantidad final que tenemos es el pedacito de la... Esta es la cantidad final. Que es el resultado de cuando ustedes hacen el volumen de cortes y hacen la sumatoria. Y hacen el volumen de relleno y hacen la sumatoria. Me estoy pintando números. 800 y 400. La cantidad final como diferencia de las dos es 400. Entonces, la idea es que vean un trazado que mejore al menos el 20%. O sea, 0.8 por 400 me da 320. Necesito una alternativa de ustedes que al menos mejore 320. Es decir que la curva... La curva, de alguna manera... No sé si haga esto. Y al final llegue aquí a un valor de 320. Para este ejercicio. ¿Cómo pueden hacer esto? Le estoy diciendo que pueden coger el valor central y este valor moverlo un rango entre más o menos... Sigámoslo leyendo. Para esto se podrá hacer una variación de más o menos un metro respecto al valor obtenido de la cuota roja del ejercicio inicial. Entonces, en la abscisa... Bueno, esto quedó terrible. En la abscisa, 5 más 2,80. Es la mitad del ejercicio. No, por ejemplo, todos por favor, avisen una licitación. En la abscisa, K5 más 180. Que es en la mitad del ejercicio, ese fue un 2. O sea, acá. En la mitad del tramo, pueden ustedes hacer una variación. Por favor, corrijan todos ahí. 180. Entonces, lo que tocaría hacer ahí es que en este punto ustedes pueden ajustar este valor una vez que lo tengan calculado. Ustedes deciden si lo suben y lo bajan en un rango hasta de un metro. Eso va a hacer que está pendiente necesariamente como una alternativa cambie. Usted pronto dice, no, hay que cortar menos o hay que cortar más. El criterio de ustedes es hasta un metro. Y eso va a generar que volvieran a llegar al mismo punto. Eso va a hacer que las cantidades de volumen y corte hagan. Usted vuelva a hacer el ejercicio. Y cuando tengan esta alternativa, eso es de lo que estoy pidiendo. Que en esa alternativa hayan ustedes mejorado un parámetro de diseño. Y en este caso es la diferencia entre corte y relleno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El que me hizo la pregunta, espera un momento. ¿El que me hizo la pregunta, eso es claro? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hagan el ejercicio y les va a dar un resultado. Si ustedes lo quieren, porque es optativo, el taller 10 es optativo para el que quiera. Si ustedes están de acuerdo con eso, lo entregan. Si dicen, no, realmente es mucho trabajo, yo no lo necesito. No lo entregan, no hay ningún problema, porque es el compromiso para todos, ¿sí? Y se entrega exactamente el mismo día 29, porque en últimas es volver a hacer lo mismo con una alternativa y probarla hasta que me dé un resultado que cumpla una condición. ¿Listos? ¿Qué me preguntaba sobre ti? ¿Qué me preguntaba? No, que en el chat tiene varias preguntas. En el chat tengo varias preguntas, muchas gracias. ¿No se puede dar más plazos para el P10? No, la respuesta es no, señor. El plazo es el mismo. Se va a enamorar un ratico más haciéndolo, y además solo son seis secciones transversales. O sea, si se dan cuenta, realmente no es mucho, lo adicional que tengan que hacer. No entiendo qué se deba hacer con la estimación de curvas de nivel de cota redonda cada metro. Dice el enunciado, dice el enunciado... Dice el enunciado... Dice el enunciado... Dice el enunciado... Pues si es hacer un ejercicio sencillo de curvas de nivel, eso les va a ayudar a ustedes a entender un poco mejor el terreno. Entonces, igual que como lo teníamos antes, ustedes van a tener este punto, van a tener cada 40 metros. El enunciado está cada 40 o cada 20, no olvido ya. El enunciado está cada 40 metros. Entonces, miren, inclusive que está cuadrícula cada 20 metros, entonces ustedes aquí tienen 20 y 40, y tienen las abscisas del otro lado, y van a tener aquí los punticos. Entonces, tienen que dibujar las curvas, solo con la cota roja, no más. Y ahí, efectivamente, como lo hacíamos antes, solo indicar las que pasen cada metro. Que en este caso, van a tener diferencias de... Por ejemplo, entre estas dos habrá apenas una curva, entonces, básicamente, el terreno van a encontrar que el terreno tiene alguna forma así. Eso es todo lo que se pide en ese punto. Es un tramo pequeñito, son 120 metros, una cuadrícula de 7 por 4. ¿Eso es claro, Nicolás? ¿Morales, Quimayo? Sí, señor, y otra pregunta. Es que estaba viendo la cartera del campo, y pues ahí, antes de llegar al PC, al PC número 1, ahí vemos que antes está el K5 más 140, pero 40D. Entonces, si voy abajo, entonces ahí llega hasta el punto... Espera, 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 otra vez, espera, 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 que no me perdí. Ya estoy en la... ya estoy... ya está viendo mi pantalla, listo. ¿Qué... en qué parte miro? En el... arriba del PC número 1. K5 más 140, 40 derecha. Y entonces, eso... y pues, abajo empiezas de una vez con el de izquierda, lo cual, tengo como una duda ahí. No, 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 no hay problema, no hay problema, lo que pasó en ese momento, también lo que hicimos en el ejercicio, es que, estando acá, por ejemplo, solo pude hacer hasta acá. Entonces, yo lo que pude hacer, yo lo que pude hacer únicamente fue en este punto hasta acá. ¿Sí? Solo hice hasta este punto, y cuando me pasé en esta zona, pues arranqué haciendo las que no pude, que fueron las otras del mismo eje, ¿sí? Ah, listo. Sí, eso es todo. No, 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 pues, básicamente esa es la idea de las preguntas. O sea, si lo ven, si alguien no ha venido en las últimas cinco clases, cancela la materia, ¿sí? Si lo leen sin afán. Apreciado ingeniero, inocencio. Se ha solicitado su concurso para estimar las cantidades de excavación y o relleno de una vía terciaria entre las veredas Huacarí y Tres Esquinas. El tramo a evaluar es la parte faltante que la administración anterior no pudo realizar y que la nueva administración quiere terminar para poder dar paso y mejorar la comunicación entre los centros por lados antes mencionados. El tramo de diseño es desde la chiza K5 más 120 al K5 más 240. El contrato está entregado a la cartera de nivelación anexa, del cual se solicitó un levantamiento de una franja de 120 metros y un ancho mínimo de 40, teniendo como hito de referencia el eje y una franja cada costado de 40. En ese tramo se va a construir un corredor que de acuerdo con la información suministrada va a ser de afirmado y por el momento solo se realizará la excavación y una explanación con salida en el K5 más 120 con cota roja 102.120 y una pendiente de 5% negativa en los primeros 60 metros y en el tramo final una pendiente del 2.5% positivo. Estos son los datos de la cota roja. El tramo viene un ancho S de 30 metros, eso es un dato de entrada, y unos taludes de zona de corte horizontal vertical 1 a 3 y el relleno horizontal vertical 4 a 3. Eso es básicamente una pendiente menos del 1, ¿sí? En última, si tienen alguna duda, pues hagan exactamente el dibujito 4 a 3. Horizontal, vertical, 4 a 3. Entonces, horizontal 4, vertical 3, es menos del 1%. Listo, esa es la conformación. Esa es la explicación del talud vertical, si alguien no lo había hecho o si no había tenido en cuenta en eso. Es necesario entregar los soportes necesarios que respalden las cantidades administradas. Entonces, es necesario entregar cartera de campo solucionada, secciones transversales, estimación de las curvas de nivel con cota que redonda cada metro, cálculos de las áreas de las secciones transversales, cálculo de volumen del material en corte o en relleno, diagrama de masas. Tenemos una franja de 120 metros, el ejercicio que hicimos en clase o que ustedes adelantaron era mucho más largo que este, por eso es un repaso, si lo han trabajado, para uno va a decir que es muy corto el ejercicio. La historia es la misma de siempre, aquí está la cartera y las condiciones son, taller 9, será entregado el domingo hasta las 6 y máximo hasta las 8, ya saben las reglas, así son para todos. Y el taller 9, es el taller del comodín, el que quiera entregarlo ese mismo día lo entrega y si no, pues ya tiene sus 10 noticas solucionadas. Esa es la lectura del espacio sin afán del hacerlo. Estoy diciendo que debe ser entregado un archivo adicional, no vayan a mezclar los archivos, hagan su archivo, envíen su tarea y decían si quieren hacer el comodín o no quieren hacer el comodín. Es un ejercicio propio, personal de cada quien. Preguntas. Profe, lo de calcular el área por secciones transversales, es lo de hacerlo por coordenadas, ¿cierto? Sí, o les dije a los que hubieran leído el método de las cruces, lo pueden hacer por el método de las cruces. Entonces revísenlo y si les funciona, el método de las áreas puede ser más fácil para ustedes porque ya lo conocen. Y si se dan cuenta, tengo 3 puntos por arriba y 2 puntos por abajo. Es un área de 6, 7 punticos. Es bastante rápida de hacer. Que es más rápido que el método de las cruces porque yo creo que ninguno lo leyó y la idea era que si alguno lo hubiera leyado y tenía duda se lo explicaba. Pero como no lo he leído, entonces sigan con el método de las diagonales. Y si quieren, ese trabajo es para el lunes. El lunes vamos a tener clase de la presentación que les comenté, que tenemos que hacer. Recibo talleres. Entonces, me siento con cada uno a aclarar notas. Ahí el 80% de todos tiene que estar ya solucionado. Ahorita voy a ponerme a subir notas porque ya tengo acceso a la plataforma. Entonces creo que con las notas pendientes quedan todas montadas. De todos modos, nos vemos el jueves, 7 de la mañana. Y yo, los que tengan dudas de lo que vayan haciendo, con mucho gusto proyectan y les aclaro lo que consideren importante para que puedan hacer el ejercicio completo y bien hecho. ¿Preguntas adicionales, ingenieros? ¿Ninguna? Señor. Estoy pensando que los HC y los HR se harían solo con los ejes, ¿cierto? Solo con el punto de eje. Claro. Sí, únicamente. Esa es la respuesta, Julián. Esa es la pregunta. Que si las alturas, para hacer todas las secciones transversales, no, no porque, no, no, ponle cuidado. Yo dibujo sección, yo dibujo, y hago mis dibujos de cota negra y cota roja sobre el eje. Sí, pero para hacer los cálculos de las áreas, tengo todos los puntos adicionales, ¿no, Julián? Ah, sí, o sea, para la sección transversal se tiene el... Pero para el análisis del cuerpo de masas, yo siempre analizo el eje, el eje del terreno en cota negra y el eje del terreno en cota roja, ¿sí? Sí, señor. Como es tan corto, creo que es más fácil, pero desde la decisión de ustedes empiezan a hacerlo sin afán. Empiezan a dejarlo documentado, bien escrito, con todos sus garabatos, todos sus monachos, sus dibujos. Y si lo van haciendo, esa es la memoria de cálculos que es el informe. Ya cuando tengan todo solucionado, pues hacen los dibujos de cortes y rellenos, que les va a aclarar, y les va a hacer entender el fenómeno. Cuando hagan el ejercicio inicial, ustedes van a entender qué deben hacer, van a entender cómo es desensible el área en función de la que el pendiente suba o baje. Y eso les va a dar casi una alternativa de decir, no, aunque suba la cota o baje la cota, puedo tener la reducción que busco. Y ese va a ser el ejercicio de arriesgarse con los números y si les da y cumple la condición, esa es la tarea. ¿Sí, Julián? Sí, señor. Que sería lo del taller... ¿Cómo es? Porque creo que es más fácil sobre este ejercicio pensar una alternativa que les ayude a integrar todos los ejercicios, todo lo que hemos visto, les ayuda a integrarlo, y si están de una vez ya cogieron ánimos, pues cierran eso y hacen su comodín sobre el mismo punto. Si me pongo a preguntarles algo de una poligonal, la más segura es que ninguno lo conteste, porque supongo que dirán que ya se les olvidó todo lo de poligonales. Entonces, prefiero hacer algo sobre lo que tengan todos todavía fresquito. Genieros, eso fue todo por el día de hoy. Tienen su taller, tienen su comodín. El que decida, el que decida... Ah, solo un estudiante, solo un estudiante decidió no hacer el taller. Entonces, él tiene que hacer los dos ejercicios, uno por el 10%, la primera parte, y el comodín es el segundo 10%, y no hay derecho a comodín, solo para uno que mandó el correo que no quería hacer eso. Pero también yo ya le escribí, entonces él ya sabe esto. Entonces, entonces ustedes revisen, les recomiendo que empiecen a trabajar eso, con mucho gusto, el jueves de 7 a 9, en el horario de clase. Yo los atiendo, los llego, saludo, les preguntaré cómo están, como siempre, y les atiendo preguntas, hasta que haya preguntas. Si a las 7 y cuarto no hay preguntas, igual los dejo. Si hasta las no hay preguntas, me quedo con el que haga preguntas, pero por favor hagan, y estén listos para presentar, si tienen alguna duda, para poderles revisar un poco mejor. ¿Listos? Pero ya inclusive muchos se fueron. Entonces, ingenieros, que tengan un buen día, y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Vale, a ustedes. Buen día, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.